¿Hasta qué hora tienes ahorita tiempo? ¿Hasta qué hora te vas a quedar? ¿Hasta las 10? ¿O hasta qué hora? ¿No hay media? No sé, hasta la hora que se pueda ¿Cuánto tiempo duran las reuniones, las entrevistas? Una hora, ya, de una hora más, ¿no? De una hora más, dependiendo también A veces se hace un poco El entrevistado no participa Entonces como que Ya, lo hacemos, lo hacemos Bien, bien, primero que nada Buenas noches con todos Los presentes a tener Zoom Y con Johnny Sare, la disculpa del caso Dale, dale, avisé Que había, que había gente Pero, pero la gente está ahí Inerte, nada más Ellos nacen y no pueden activar su micro Espera, espera, no voy a decir que ahí te activen su micro No, no pueden activar su micro Están ahí nada más Sus chats Me lo envían directamente a mí Preguntas así, que ellos puedan tener, no sé Yo selecciono Alguna pregunta Va, selecciono y te la lanzo a ti Para que tú no puedas responder ¿Que yo no puedo leer? Si quieres, si quieres leer Claro, para que puedan escribir todos Y así leer de golpe O no, 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 no O no son las reglas de la entrevista Vamos a dar reglas porque Y ahí comienzan a hablar otras cosas Te me distraes, Johnny Te me distraes Bueno Ya, ya, ya O sea, la primera pregunta Acaba revisando Pues uno Uno fan Bueno, yo Yo sí te he seguido Te lo voy a Te lo voy a Yo sí te he seguido Y Y pues He revisado nuevamente Tu canal Claro Hay un videito acá Donde tú defines Qué es cachimbo Acá la gente quiere saber Qué es cachimbo Acá todos son de pre Todos son de pre Nadie sabe la definición De cachimbo ¿Quiere saber qué es cachimbo? Dile, dile Cachimbo, dime Ese video lo grabé hace Cuatro años No me acuerdo Hace tres años Cachimbo Que yo sepa Que yo sepa Que yo sepa Cachimbo Es una persona Que recién ingresa A la universidad Nuevo Por primera vez en la universidad Ese Eso es un cachimbo Que es ingresante Nuevecito Que deja de ser postulante Para ser un ingresante Futuro estudiante Universitario Eso es lo que todos Todo lo que traen acá Quieren ser Claro, todos ellos Quieren ser cachimbos Ya el primer año Eres cachimbo Pasas al siguiente año Ya dejas de ser cachimbo Ya eres universitario O sea Cachimbo Es un concepto Que se encuentra Dentro de universitario Extensión Intensión No sé si han llevado Eso en lógica Razonamiento lógico Claro, claro Cachimbo Cachimbo está dentro De ser universitario Y pero Esa definición De cachimbo Hace referencia A ingresar A la universidad A la UNED La pública O también hace referencia Por decir A las privadas Que yo sepa Que yo sepa Es a las nacionales Pero también he visto Que se les dice A todos A los que ingresan A universidades Institutos Sí, a todo Cachimbo Pero el que celebra más Es el que ingresa A una nacional Pues porque es más complicado Más competencia La sufren Claro, el ingresar Ya estar adentro Si es complicado Para todos Supongo yo ¿No? Para todos En todos lados Claro, a ver si me acuerdo Cuando postulaba También Hace todo un tiempo Mira Actualmente Todo es virtual ya La gente Si vive virtual Pero hubo un tiempo Cuando era presencial Yo Postulé cuando era presencial Tú Yo cuando era presencial También ¿Te acuerdas De esas colas? Llegué temprano No hice cola ¿Pero a qué tipo De colas te refieres? ¿Ah? ¿Cuáles que tú Me inscribió Había unas colas Tremendas Para inscribirse No sé por qué Ah Sí Era el último Sí, sí, sí Sí he visto Esas colas Donde Te vas a inscribir A pagar tu Tu examen de admisión Y esas cosas Para que te den tu carnet También Para que te tomen La foto para el carnet La firma Todo eso Sí hay colas Por eso Sí, sí Tú ibas de temprano No fue tu casa Yo llegué Cuando no había nadie Llegué Y no había nadie Y yo dije Acá es Me dijeron O sea, yo pensé Que no era ahí Pues llegué Y como no había nadie Dije Seguro hoy día no atienden Pero sí estaba abierto Entré Y me pesaron Me detallaron Y Tú fuiste de los primeros Seguro que se inscribió Sí, sí ¿Por qué es el último? No, no, no Yo fui Un día donde nadie iba Claro, ya viene Lo que es El siglo de Sepúm Y la gente Me pregunta ¿Cuánto es el último día Para inscribirse a Sepúm? Le digo 20 de noviembre Y están esperando El 20 de noviembre ¿Para qué se inscriben? Así son No, pues La gente deja las cosas Por última hora Siempre acá La mayoría Más emocionante Dice María Becerra Se pasa, se pasa Claro No sé Pero sí Cuando yo Después Los años siguientes Sí veía que hacían cola Yo pensaba que no hacían cola Me enteré después Cuando ya había ingresado Me fui a ver Que se estaban matriculando Escribiendo Y sí, había colas Pero colasas De esas colas Que parece que nunca van a terminar Que empiezan a las 8 de la mañana Y terminan a las 6 de la tarde Almuerzan ahí Sentados La cola de De Alan García Parecía Ah, claro Viste Era la primera vez Que había esas colas La cola donde Más grande Que las colas Que hacía Alan García Para el arroz Sí En esos entonces Gigantes Claro Claro Bien Acá Si queremos saber Todos Ya hay una gran cantidad De gente Queremos saber Qué es Qué carreras Estudian en NT Yo estoy estudiando Todavía Claro Estoy estudiando Yo estoy estudiando Ahorita Educación secundaria Lengua y literatura Estoy en Cuarto año Octavo ciclo No Séptimo Séptimo todavía Octavo No me acuerdo No Sí Octavo 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 ciclo Estamos en noviembre Sí Octavo ciclo Octavo ciclo Ya todo con esto De la pandemia Bien Yo sé que has hecho Una sección Exponiendo cicleros Y el día de hoy Vamos a exponerte A ver si es que tú Fuiste más ciclero Ja Nada Acá la gente Está preguntando Así de ciclero O no Así de ciclero No A ver Me metí Un semestral Nomás Y ya Postulé Calculé No ¿Qué voy a pisar Sepung? Sepung es para los que No, no Sepung no De frente Academia Y postulé Ingresé ¿Cómo? En mi caso Fue al revés En mi caso Primero Sepung Y luego Pusieron Academia No sabían Seguro Pues decían Vas a ir a Sepung Aprender Ahí te van a enseñar En Sepung En Sepung vas a aprender Todo paso a paso Pero no Que yo sepa Es para ir a A repasar A competir Y a ingresar En la academia En la academia Te enseñan A cómo dar un examen Te dicen Cómo tienes que marcar Aprendes Que es un simulacro En la academia Pues en Sepung Ya van Como que ya tienes que saber Todo eso ¿Qué tipo de lápiz y barro? Claro En cambio Academia Es básicas Pues vas sin saber Vas recién a vivir La experiencia Y en la pre presencial Únicamente Nosotros antes De la pandemia Y todo esto En la pre Por decir Que Te senté Era Difícil No sé Complicado Porque hay unos chicos Que me dicen No O sea Que prefieren lo virtual Por el hecho De que no están Tanto socializando Y sienten que pierden tiempo No sé Yo Yo en mi caso Prefiero Lo presencial Porque en virtual Me desconcentro muy rápido Estoy así Abriendo pestañas En YouTube Y Twitter Facebook Instagram O sea No estoy tanto Me desconcentro rápido En virtual Tengo un problema De desconcentración En presencial también Pero En virtual Es como que Tengo ahí El poder De desconcentrarme En mis manos En mi presencial Como que todos Se están atendiendo Es como que No tienes tanta Tanta la opción De desconcentrarte Más rápido El profe te puede ver Todo ¿No? En virtual No Claro Sí En presencial Nunca sacaba celular En presencial Me desconcentraba Conversando Pero Cuando tus compañeros No quieren desconcentrarse Pucha Tampoco puedes desconcentrarte Entonces Por eso decía Que virtual Se me complica más ¿Tú nunca pensaste En ir a una privada? No Tenía una oportunidad Nada más La única Tenía La única Tenía una oportunidad Y tenía que elegir Una carrera Para esa única oportunidad Si no Me está diciendo Que tú Solo has dado Un examen Claro Un examen Nada más O sea La primera Y te preparaste El bachimeo No existía No existía Bachimeo Recién había ingresado Bachimeo Está en primer ciclo Bachimeo Todavía Claro Y qué tal La preparación En la academia O sea Si Tú consideras Que si te ayuda Bastante O El nivel de secundaria Nada más suficiente No El nivel de secundaria Es Es paupérrimo Pues Estudia segura nacional Donde Deporable Es un asco Pues El colegio En el colegio Vas a jugar En la academia Ya vas a Como que Tenías que estudiar En el colegio No sabía Y ahí te metes A la academia Pues recién Y te das cuenta Que no sabes nada Te das cuenta Que no sabes nada De los cinco años Que estás ahí Y que en el examen Vienen cosas Que no has aprendido Y tienes que aprender Pues poco a poco En la academia Desde cero Acá la gente De Zoom Piensa que has ingresado Recién No Lo que pasa es que yo Hago las entrevistas A los chicos que ingresan Pero yo les he dicho O sea Acá hablan las entrevistas A los que ingresan Y también a los que están estudiando En la UNT O los interesados Y preguntan ¿Qué carrera ingresaste? Lengua y literatura Educación secundaria Lengua y literatura ¿Qué tal la vida universitaria? La verdad ¿En qué aspecto? ¿En lo social? ¿En lo académico? ¿O en general? ¿En general, no? En lo académico No, en lo académico Ah, en lo académico Porque yo siempre les digo esto A los chicos les digo En la universidad Tienes que ser autodidacta Es una guía nomás De profesor No te va a ir explicando Claro Tú cuando ingresas A la universidad Sufres Porque tú no sabes redactar Tú no sabes hacer un ensayo Tú no sabes hacer Una monografía Tú no sabes ¿Qué es eso? Tú no sabes ¿Qué son variables? Plantear una problemática Hipótesis No sabes Tú vas en cero Tu primer examen Te dicen Ya Este Tu examen es Responder esta pregunta Con un ensayo De dos páginas Y si estás ¿Qué es un ensayo? Lo sabes No te han enseñado Entonces no sabes Cómo hacerlo Y jalas P cero cinco Si es que el profe es bueno ¿No? O cero cero Pero eso te sirve Para que vayas aprendiendo Y no tengas miedo Porque no eres el único Porque todos tus compañeros También entran así Sin saber nada Capaz tu cero cinco Es la máxima nota Y te puede servir Para probar ¿Los cursos pre Te ayudan algo O nada? Los cursos pre Te sirven para ingresar Y después ya Tú por la furia Depende 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 de la carrera También Si es que eres Medicina O ingeniería ambiental No sé Depende de la carrera Los cursos de pre Te van a servir En cuanto a mí Lengua y literatura Claro Te sirven los cursos De lenguaje Literatura Verbal Pero es un nivel básico Que no vas a ver En la universidad Solo es para ingresar Pero en el caso De medicina Creo que sí te sirve Lo de biología Esta reunión Ya no tiene Un límite de tiempo ¿Qué más cursos Te pueden servir? No sé Anatomía Física Nosotros Sí nos sirve Pero Hay mate El curso de mate También Adentro Sí te sirve Te pre Sino que en pre No lo aprendiste Lo que pasa es que Por decir En álgebra Los temas finales Son relaciones Funciones Y ya Pero la gente No lo ve En los temas finales Se queda con los principios Nomás Yo creo que Sí, exacto Los cursos de pre Según tu carrera También Según tu carrera Tienes que preocuparte No vas a ingresar A No sé A medicina Con puras letras Lenguaje Historia Verbal No te llegas Incluso así llegaras O sea No sé Ponte que sí te alcanza Para ingresar Con verbal Con literatura Con lenguaje Con historia Con cívica Ponte que sí te Alcanza para ingresar Con esa medicina No te vas a preparar Estudiando solo esos cursos Tienes que agarrar Los cursos que te van a servir Para tu carrera Con eso debes de ingresar Y lo peor es que adentro Llevas cursos como Biofísica Llevas bioquímica Escucha Y si no sabes tu física Tu química Fuiste a Ese es en el caso de medicina En el caso de medicina Imagínate los que entran pagando Por locuras Te llegó el primer mensaje No Sí A mí me llegó Me dijeron para Para apoyarlos En su preparación Así ¿Cuál mensaje? Te llegó un mensaje De que Mira Nosotros apoyamos Solamente Y te hacemos ingresar ¿Qué es real eso? Es real ¿A ti te llegó? O sea Hay gente que es real Que sí Te va a hacer ingresar Pero hay otros que te estafan Te dicen que sí Te cobran Y al final Te dejan pues solito No Hay otros que dicen Este Tú contrata Nos somos de confianza No nos pagas Hasta que ingreses Salen los resultados Ingresaste Nos pagas Así Carazo Sí Sí He visto He visto En San Marcos No No he visto En la UNT Solo he visto En el caso de San Marcos Me puse a investigar Pero no No he visto En la UNT Los recientes Que han chapado Incluso recientes Cancelaron Sí Sí El examen de admisión Que cancelaron Que Que cancelaron Acá la gente Quiere saber En qué momento Vas a grabar Dicen ¿Y por dónde? Quieren salir Hay que exponer Quieren exponer Se quieren exponer Estos cicleros Ya grabé Ya exponiendo cicleros Solo que todavía No lo edito Lo estoy Todavía De acá Unas semanas Ya está Ya Ya está el video Está ya Está calientito Y no más Pero solo grabo Solo grabo Ordinarios Nada más No voy a sepunger Solo Ordinarios Si no No sé Podría grabar ¿No? Claro Ordinario más gente Y es como que Dos veces al año Aunque Claro Antes más Sí Iban los A hacer bulla Con la tarola Fiestas También Payasos De todo Iban Ahí iba yo Para entrevistar Y ha sido Reciente También ha sido Sí Ha sido Reciente Porque yo Me acuerdo Yo les dije Fue a estos Me dijeron Que no Ya no Ya no me acerco Se corrieron Se corrieron No querían No Me van a exponer Entonces Todo ese Chongo Depende No O sea Yo Las entrevistas Les pregunto Primero si quieren salir ¿Qué piensan? Piensan que voy Y los agarro fríos ¿No? De la nada Pum Grabado Sí Sí No Yo les pregunto Si quieren salir Y vacan Si no No Depende Depende de la persona Acá hay varios Levanten la mano Los que conocen Ayunizares Otra vez Mira Uno Dos Dos No Ahí hay varios Ya Ah Te loquea La gente Hay algunos Que no saben ¿Qué es Ayunizares? Ya luego Vamos a ver Hacia adelante El mundo De la pre Tú Prácticamente Has sido Corto ¿No? O sea Saliste del colegio Fuiste Unos cuantos meses Y Fui Fui de enero No Fui un semestral Largo De enero A Septiembre A septiembre Sí De enero a septiembre De enero a septiembre Fue un semestral Y Fue pues Primero para aprender A A dar un simulacro Que era un simulacro Vivir la experiencia Pues sentir el fracaso ¿No? De que Publican los Los resultados De los simulacros Y sale su último Treinta puntos Cuarenta puntos De tu aula No sé Depende Cómo es tu competencia Porque estás en un aula De repente te ubican En un lugar Donde están todos nuevecitos Y va a cambiar Y te creces Te creces ¿Cómo? Eso de poner Los Todos los Todos los alumnos O sea Con cero puntos Y menos Negativo ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo dices? No escuché bien En la universidad Siempre te sale Todo Los alumnos ¿No? Con cero puntaje Y los negativos también Claro Pero recientemente Bueno Hubo una temporada Donde Solo pusieron Los que ingresaron Nada más O sea No pusieron Los que no han ingresado Ah ¿Qué sí? ¿Cuándo ha sido eso? ¿En ordinario? No No Así es Segundo Dos mil veintidós Uno Reciente ha sido Para Para que no sepan Con cuánto no ingresan ¿No? ¿Con cuánto les falta Claro Porque no sepan Con cuánto no ingresan Ah No sé ¿Qué? O eso está mal ¿O no deberían No debería pasar eso Creo Deberían Publicar todos los puntajes Para que se analicen Pues Para que sepan ¿No? Claro Para que sepan Me he quedado por cero punto tres Y Digan Ya la próxima ingresa Primer no ingresante Segundo no ingresante ¿Y tú qué puesto ingresaste? Segundo Segundo puesto ingresé Es que La calculé Pues dije A ver a lengua ¿Cuántos puntos necesito? Ponte que necesitará cien Ya voy a estudiar Como para sacar ciento cincuenta Algo así Lo calculé Acá ingresan con sesenta Voy a ingresar con ciento cincuenta Como para estar entre Quiero el primer puesto Dije Y quedé segundo Porque En el pleno examen Decidí marcar así Cursos que no sabía Si no hubiera sacado más puntos Cursos que prácticamente No hacías en el simulacro Claro Que no hacías Sí Pues terminé Respondí todas las que sabía Y dije Pucha ya ingresé Ahora voy a ver Si es que puedo ingresar Con más puntos Empecé a buscar Cursos que no sabía Y marcaba por intuición Y Y no me ligaron Pues Historia Geografía Cursos que no veía ¿Y tú te quedaste Al final A ver las claves Que dictan ahí Al frente O nada Sí, sí ¿Y ahí te vas marcando también? Sí, también Sí, sí Me quedé a ver Afuera de la universidad Apenas sales Estaban las academias Lanzándote las respuestas En presenciales Era así Te lanzaban las respuestas Ahí Y en virtual Transmite Ahora virtual Transmite Ya no te quedas Ya lo ves después Si quieres Ya no se queda No, antes sí Nos quedábamos Sí, lo ven ¿Cómo? Lo ven Lo ven luego Llegan a almorzar Y lo ven Ahí se quedaban Pero hasta ¿Hasta qué hora Se quedaban? ¿Dos? Sí, a los salarios Que quieras No sé En general La academia Se quedaba Hasta las dos Supongo Así Después ya no había Nadie Se iban Pero allí Todos los profesores Que te enseñaban En tu academia Iban a resolverte El examen Ahí también Ponían una mesa Fuera de la universidad Y según Ponían su toldo La academia Donde se estudiaba Y ahí estaban Todos tus profes Resolviendo Especialistas En cada materia Resolviendo Las preguntas Que te han venido Ahí estaba El de trigonometría Resolviendo La única pregunta Que había venido ¿Te acuerdas Algunos profes Son nombres De docencia? Sí Me acuerdo Pero yo estudié En la Max Planck Ahí me acuerdo Podemos mencionar Nombres de academia ¿No? ¿O no? Maruman Sí, sí Nombres de profes Sobre todo Los profesores Porque Porque esos profesores Porque lo buscan Los alumnos Yo Había un profesor Muy bueno Uno con el que aprendí Lógica a la perfección Pedro Pedro Saldarriega Ese profesor Te enseñaba Y yo aprendí Todo, todo, todo Con él Toda la teoría Toda la práctica Todo No había trucos Ni mnemotecnes Nada Él te enseñaba Sin necesidad de eso Y aprendías Todo a la perfección Pero creo que Fui el único Porque los demás Decían Oh no Es un medio Que aburre No sé qué Pero yo Yo lo veía Él A mí Particularmente A mí Me gustó Bastante Él me hizo estudiar Porque yo era vago Pero gracias a él Estudiaba y repasaba Les aconsejaba También supongo Sí Sí Es que creo que La metodología Que a mí Me atrapa Es la de La socialización Conversas Este Te mete temas De la vida diaria Experiencias Cotidianas Y con eso Va aplicando su teoría Y ese profecía Eso Y con él aprendí Aprendí todo lógica Marqué las Las 10 que vienen Y las otras 3 Creo de Que vienen en filosofía Creo En filosofía En filosofía Venía Pero que Ah claro En tu temporada Se estaba Lógicamente Luego lo quitaron No me acuerdo Había aptitud Pero aptitud académica Estaba razonamiento lógico Y había unas 3 más Creo que también eran de lógica No me acuerdo De nuevo Cuando venía Filosofía Cívica Y lógica Sí Sí, sí Me acuerdo Y como tú Me estás mencionando Que has tenido Solamente una oportunidad Un solo examen Me imagino Que ha habido Presión ¿No? Por tus hermanos Familia No sé No, no No, en mi caso no Es que también uno Tiene que tener confianza Yo era muy confiado En mí mismo No había tanta presión Porque era más estratégico Por mi parte Elegía Cuando ya me di cuenta De que tenía que ingresar Sí o sí Decidí Elegir cursos Para estudiar Y cuáles No tocarlos Nunca más Ni abrir el libro Ni nada Sino enfocarme Esas horas Que tenía que estudiar Por ejemplo Historia Repasaba de nuevo Un curso Que ya me había tocado Por ejemplo Las clases de lógica Hacía la misma clase En tres salones distintos En tres veces a la semana La misma clase ¿Pero con el mismo profe O con otro? Claro Con el mismo profesor Yo iba con él Con el mismo profesor Profesor Buenas ¿Qué tal? ¿Otra vez toca? Sí, profe Bacán, bacán Lo sigues Lo sigues Acá Acá yo tengo profes En distinto Del mismo curso ¿Ya? Por decir En economía Tengo cuatro profesores Que dictan economía Y a los chicos Hay algunos Que entran a los cuatro Claro Para repasar el tema Sí Cool Y ahorita con la virtualidad ¿Cómo están estudiando? Yo ni los veo En su casa Nada más Antes había La oportunidad Para ir a la biblioteca ¿Tú ibas a la biblioteca o no? ¿A la nacional? No No, no iba No iba Yo estudié Me iba a la academia En la mañana Y en la tarde Si es que tenía cursos Que me tocasen Los días que no tenía clases En la tarde Tal vez había Otra sección Que sí le tocaba El curso que yo quería estudiar Iba Y estudiaba Ese único curso Y toda la tarde Me quedaba En otra aula vacía Estudiando solito En una pizarra También Con una amiga O con un amigo Ya No, no Ya tú visitaste La biblioteca Cuando estabas Ya adentro Claro Ingresé Y ya recién Fui a visitar La universidad Bueno Hay algunos Que sí se van Desde que antes De ingresar todavía Ni son ni cachimbos Y ya está En la UNED No, no Yo Yo ingresé Y al siguiente año Recién conocí la universidad En vacaciones Empecé a ver La universidad Y A buscar Los lugares Todo Claro Porque tú ingresaste En septiembre Y tuviste tus seis meses De vacaciones Sí Ahí empecé Con mi canal De YouTube Ahí fue Sí, ahí fue Después de ingresar Después de ingresar Ingresé Perú pasó al mundial Y ahí empecé Desde ese día Desde ese día Hablando del canal Ahí pues Hay un video Muy bacán Del cachimbo Que es uno de los primeros Que subiste ¿Se acuerdan? Sí, sí Estaba aprendiendo ahí también A ver qué tocar Qué temas tocar O cómo hacerlos Ahí mencionas Ahí mencionas Que los estudiantes Los preuniversitarios Se privan de la fe ¿Qué tan cierto es eso? Ah, ese fue El documental ¿No? Ese fue El documental Para cachimbos El documental de cachimbo No, pues esos son Los de medicina Los de ingeniería De ingeniería Sí No pueden Socializar Tienen que estar metidos En sus estudios Pues Y algunos que fracasan Y algunos que fracasan Fracasan Y vuelven a fracasar Y fracasan No solo en el examen Sino fracasan también Con la femen Con ambos Claro, a esa edad Pues, ¿no? 16, 17 Recién Empiezan a experimentar Nuevas cosas Y aprenden De los errores Y ya Va madurando En ese video En ese video También mencionas De De pesquería De biología pesquera Que era colaborador Pesquería Ya Te voy a contar Que recientemente En el examen Ha ingresado Con tres puntos Tres puntos El primer puesto Y último puesto Y único Interesante Tres puntos Ya Ala Voy a postular ¿Y a qué Y a qué se dedica Pesquería? Nunca he investigado En qué consiste Pero solo la utilizo Para burlarme Pero seguramente Es una buena Chamba Pero No he investigado A fondo También Hay otra cosa Pues de los De los comerciantes Que te iban a hacer Su negocio Actualmente Ya no O sea El lápiz Tajador Borrador Ya te lo dan adentro Ya te lo dan adentro Pues Lápiz Tajador Borrador Micas Aunque la mica No, ¿no? Pero ya ¿Qué van a ir a vender Veo ahora? Huevitos De codorniz Un micas Un micas Micas ¿Qué más? Nada más Ahí la gente Olvida la mica Eso es lo que ven ¿Pero necesitan la mica? La mica La necesitan Para que metan Ahí sus documentos Y los resultan Perdiendo Sí, ahora Ahora ya no Pues Ahora no sé ¿Qué van a vender? Ahora venden Huevitos de codorniz Desayunos Desayunos Antes los desayunos Estaban acá afuera Siempre Ahora no he visto Sí, sí ha habido Pero uno Es que No hay tanta gente No hay tanta gente Como antes Ya no se han Fiestón Privadas Creo han ido Pocas esta vez No han ido casi ¿Universidades privadas? No he visto No, no No he identificado Pre-identificado Había en las universidades Privadas Que iban afuera ¿No? A esperar a los postulantes Para ofrecerles Sus servicios Universitarios ¿No? Decirlas que Para que se matriculen En sus universidades Privadas Porque ahorita Las privadas Están que se llenan Eso es lo que Lo que arrojan ¿Las privadas Están que se llenan Dices? O sea La gente está Que se va más a privar Ah, no sabía Pero ¿Privada en Trujillo? No sé Si vas a estudiar Si vas a estudiar En privada Mejor En Lima Creo que hay mejores Privadas que acá No sé Pero muy caras Ya Claro, sí Sí ¿Tú cuando diste el examen? ¿No te pusiste No, no, no No, yo ya sabía Que iba a ingresar Yo me puse triste Porque estaba Segundo puesto Dije Yo debería ingresar Primero Pero no Yo fui confiado Y ya sabía Que iba a ingresar Y ya sabía Cuál es marcar Qué hacer Más bien Me sobró mucho tiempo Me estaba ¿Tú querías salir Claro Quería salir Antes Fui Ingresar Fui Sí Sí Ahí también he visto De una señora Que Llamando la atención Están luchando Por sus sueños Unos aplausos No, no Esa señora es conocida Creo Es de la Universal O de la Kepler No me equivoco Si no me equivoco Allá era Así Una Coordinadora Por decirlo así Sí, sí, sí Sí, sí Solo que Mi canal Trato de Burlarme Más que todo De las situaciones Extrañas Que hay ahí En el examen De admisión Las cosas Cosas raras Que pasan Claro Las cosas raras Que pasan Trato de cogerlas Como punto Para Los tardones También Los tardones Los padres Que van a estar ahí A esperarlos Los que venden Las primas Que van a apoyar Los amigos Que van con los carteles ¿No te llevaron A ti cartel? No Yo no tenía nadie Pero voy a botar A mi perro Que se ha metido Un toque Dame Esto de acá Tú lo ves completo Después si lo editas O lo subes así Nomás No Lo lanzas así Ah Vacán Este No Yo no No recuerdo Haber tenido Amigos Que habían llevado Carteles O esas cosas No ¿Tú tampoco Llevan Sus cartelitos? Yo hice uno Pero para mi video Para sacarle mi video Sí Porque la gente Lleva sus carteles Pero quería uno Que sea raro Así Para que Y grabarlo Y decir que Alguien ha llevado Ese cartel Cuando yo mismo Lo hice Para que otro Lo hiciera ¿Qué cartel ha sido? Sí Ese Y el de Pompinchú Había uno de Pompinchú También Ah sí Había uno Sí El de Tachi Pompinchú Y ahí Ahí en la Bueno En la UNDT Ahí conociste A Miguelito También No No Yo lo conocí Entrevistándolo La primera vez Que lo entrevisté Lo entrevisté Y Ya la siguiente Que fui Me saludó Todo Ya lo volví a entrevistar A Miguelito ¿Y a mí te acuerdas Cómo no conocí Nada? Sí, sí Tú me encontraste En el baño ¿Cómo? No me acuerdo En el baño Afuera Pero en la puerta Nos conocimos Ahí me dijiste Ahí no había Tampoco Tenía lo de café No había Esto Todavía no tenías Bachimet Tenías tu canal Bachimet Sí tenía el canal Pero Así De medicina Para la frente O medicina Todavía Todavía Y eso de los Exponiendo cicleros Fue Yo pensé que Uy Tal vez tú fuiste ciclero Y En honor A ser ciclero Sacaste eso ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Eso? No En Lima Había un pata Que hacía Exponiendo cicleros Un señor hizo Un profe Un profe particular Y mi amigo Me enseñó un video Me dijo Hay que hacer Exponiendo cicleros Le dije A ver Y lo vi Y el chico Es como que Mostraba su video Exponiendo cicleros Que era preguntar ¿Cuántos ciclos Te estás preparando? Y nada más Y hacerle hora Un poco así De bromas Chistes Eso es Pero Pero no daba risa Pero entonces dije A ver Voy a hacerlo Voy a hacerlo Vamos a potenciar Esta idea Vamos a ver Qué tan bien lo hacemos Y lo hicimos Fuimos Y lo hicimos Por primera vez Luego El siguiente El siguiente examen Y luego el siguiente examen Mejor Y así Mejorando Sacando Inventando preguntas Porque El que vimos de Lima Era ¿Cuántos ciclos Te has preparado? Nada más Este Yo Improvisaba preguntas Luego En un siguiente examen Inventé más preguntas Y Son los videos más vistos Pues ¿No? De Exponiendo cicleros Los videos más vistos De Pues Entrevisando postulantes Y Ahora sí Ya hay varios canales Que hacen Exponiendo cicleros Con las preguntas Que yo Que tú hacías Que yo hacía Pues con las preguntas Que yo Formé Para poder hacerlas O sea Ya ellos Ven mi video Y ya copian las preguntas Y lo hacen Pero no No es como Acá No, sí es poniendo cicleros Solo que no lo van a hacer Como acá Pues Este No va a haber un pata Sin brazos Bailando Un tiktok Claro Pero no van a encontrar Un pata que se desmaya En la puerta O una flaca Que Corriendo No Corriendo así Pero la flaca Se queda afuera Pues Toda Ahí triste ¿No? O sea Es diferente Pero uno tiene que tener ojo Para esas cosas También Un punto De vista Para poder Atrapar Todas esas cosas raras El secreto está En grabar Las cosas raras Que pasan Que no vas a ver En otros lados Ah Eso No 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 La flaca Si se quedó afuera La flaca Solo que Quien la va a entrevistar Se paltean Pues no Nadie se atreve a entrevistar A la flaquita Que se ha quedado afuera Pues yo fui y la entrevisté Bueno Sí 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 he visto Sí he visto Yo tengo una idea De Entrevistar Pero a los profes De pre Yo también los he entrevistado En la puerta Pero diciéndoles Cuántos ciclos Estás preparando Es como que A ese Lo entrevistas a Camilo A Camilo A él Sí Es como Es un chiste Pues son ya también Son también ya Mecanismos De humor Que uno ya utiliza Porque mi canal Es de comedia Más que todo Entonces Entrevistar a un profe Decirle cuántos Estás preparando Y es un chiste Y la gente comenta Que no sabes Quién es el profesor Qué falta de respeto No sé qué Sí Yo no me acuerdo Lo que estaban diciendo Lo que pasa es que En ese tiempo Que sacaste ese video El profesor Comenzó a hacerse Viral Por unas palabras Que él De motivación Que comenzó a decir El Camilo Siempre Emotiva Entonces Se hizo viral Su audio Ese no tiene fe No tiene nada No tiene nada No tiene whatsapp Tenía una página Club de fans De Camilo Que se llamaba El Wevich Sí pero No es de él No es de él Pero sí tenía un montón De seguidores y likes Sí Y memes Y todo Sí Y él la dictaba acá Para contactarme con él Ha sido por correo Nada más El link de Zoom Por correo Nada más No tiene whatsapp No tiene whatsapp Su celular es un Chanchito No te acuerdo Chanchito Con teclas Sí Con teclas Y la cosa es que Yo le enviaba el link Y no sabía Pues si es que me traba O no Por correo Le enviaba Pero siempre me cumplió Siempre estaba ahí Ese producto Sí Y ya Voy a subir Tus videos Al canal Y va a quedar ahí Y me dijo Ya No es mal Ya quedaba No tengo En el canal También Camino Sí Entré a sus clases También De él Muy propio Ok En presenciales Sí recuerdo Haber entrado a sus clases También Y eso que yo no llevaba Esos cursos Porque En ese entonces Solo había examen De admisión A y B De tres ciencias No Yo no llevaba Yo no llevaba Química No llevaba Biología Pero igual Entraba a su clase Para escuchar Cómo enseñaba Historia, geografía Y literatura Sí Sí esas cosas Yo llevaba Curso de letra Lengua Literatura Historia, geografía Cívica Y entraba a su clase El profe Huevi No Camilo Camilo Este Para ver cómo enseñaba O sea yo En la academia También Entraba A las clases A estudiar A los profes Más que los temas También Estudiar su forma De enseñar Cómo atrapaban Al estudiante Cómo hacían Que el estudiante Se interese Por el tema Por el curso Tú ya estabas Proyectándote Por lo que ibas A educación Yo ya sabía Que iba a ingresar Eso ya estaba dicho Ahora Tenía que preocuparme Por cómo iba a enseñar Porque todos Todos se preocupan Por ingresar O sea todos mis colegas De mi carrera Pero no se preocupan Cómo van a enseñar Eso recién En cuarto año Quinto año Recién lo empiezan a ver En octavo Noveno ciclo Yo no Yo ya Sí Tú lo mencionas En un video Cuando tú mencionas Hay chicos Que comienzan O sea Que no quieren aprender Y tú querías enseñar A aquellos Que no quieren aprender Hacerlos aprender Hay un video Así Hay chicos Que Claro O sea tú quieres enseñar A los chicos Que se rehúsan A aprender A eso les quieres enseñar No Algo así Por lo que yo mencioné Enseñé que Quería enseñar A los que Aparentemente Creen que No les gusta estudiar O sea Piensan eso Y piensan que Están desconcentrados Viendo un video mío Por ejemplo Y ellos piensan Que ahí no están aprendiendo Creen que solamente Están divirtiéndose Entreteniéndose Viendo cualquier cosa Pero En el fondo Están aprendiendo Claro Sin darse cuenta Sin darse cuenta Claro Exacto O sea no Yo no digo Hoy van a aprender Este tema O sea no Porque ya está programado Ese estudiante A de que No que aburrido No quiero aprender Voy a ver esta otra cosa Y ya pues Entonces uno Introduce ahí Sus enseñanzas Sin que ellos Sepan que están Aprendiendo Es una Estrategia Estás pensando Y tú que estás En educación secundaria Nunca Incursionado Así en el mundo Pre En dictar En pre Tal vez en algún lado No Todavía 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 Particular Tampoco Particular Pre No 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 Nadie A Ningún lado Una persona Sí Le estaba enseñando Lenguaje Lenguaje El curso de lenguaje Nivel pre Curso de lenguaje Nivel pre Sí lenguaje Nivel pre A una sola persona Pero de ahí no Pero eso era particular Pues a mi estilo Full Era de uno a uno Pues Conversábamos Sin Sin filtros Pues Bacán Sintiendo 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 Ahora sí Tú Estarías Terminando Prácticamente Para el próximo ¿Cuántos años son? Cinco años ¿No? Sí Yo termino el 2022 En diciembre Prox O más Creo que por lo de la pandemia Este Pero Normalmente Debería terminar el 2022 Y al 2023 Ya sacar Ya estar listo Para Trabajar Quizás Está bien Así es El mundo De la pre Pucha y Y tú fuiste La fiesta Cachimbo Nada Sí Primer año No iba a ir Se van a entristecer Acá los Es que Ellos No Que hay postulantes Acá que Que se han quedado Que ya han postulado Ya Que se han quedado Postulantes Que se han quedado No los voy a exponer Pero acá me han escrito Por interno Cuando me dicen Me quedé En primer No ingresante Por 0.9 Puntos ¿Qué le puede decir A esa Chica Que se llama No voy a decir eso Que Que se prepare Y que en el próximo examen Le dé con todo Y obviamente Tampoco va a ingresar Pero ya Quizá a un tercer examen ¿No? La puede hacer Si es que Le da el tiempo Y la hace bien Si es que Si siente que ya está Apta para la universidad Va a campo Acá hay otra Que también me escribe Y me dice Primer no ingresante También Hay dos ya Son los Computos generales Claro Los Computos generales De los no ingresantes Buen público A ver muchachos Levanten la mano Los que Los que se han quedado Así Primer no ingresante Vamos a ver Si son valientes Les activo su audio No Pero no creo Ser primer no ingresante Es como que Son los mejores Dos nada más A ver A ver Vamos a ver A mí no me sale A mí no te sale Luis Sánchez Es cierto Me estás engañando Luis Sánchez O sea Ser primer no ingresante Es como que Ya está Ya Que el otro ya Sí o sí Va a pelear El ingreso El próximo Ciclo Porque el examen ¿Quiénes son Los que van a postular Por primera vez? Así como Así como Yoni Que ingresó Por primera vez ¿Quiénes son los que van a postular Por primera vez? Porque acá creo que tengo Puros cicleros Los que van a postular Por primera vez Nadie Ni una manita Acá no hay nadie ¿En serio? Hay uno Dos El examen Por primera vez ¿A qué le tienen miedo? El examen Yo cuando fui Tranquilazo El examen Depende también A qué carrera vas Si es que también Cuánto sabes Si es que ya tienes calculado Todo Yo fui ya calculando El primer puesto Dije No ya está Este examen Me paseo Luego al toque Ya está Pero ya Este Depende Cuando yo Tenía 15 También postulé Pero no a la Universidad Nacional Sino al Conservatorio Al Conservatorio Nacional de Música Y ahí Este Tenía 15 años Ahí sí fue como que Un poco de temor Creo que ahí Ahí habrá sido Donde perdí los Los nervios Para el de la Nacional Pues Porque ya tenía un examen De experiencia Pero había sido En el Conservatorio Nacional de Música A los 15 Entonces Si no hubiera tenido Esa experiencia Capaz en la Universidad Nacional Si hubiera ido Con mucho temor O miedo O nervios Al primer examen Capaz eso también Sí Porque algunos Sí están con miedo O están con temor Tú eres Rey Minote ¿Yoni? No ¿No di? No, no, no ¿Por qué? Ah, no, no, no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién está ingresando? ¿Quieren ingresar? No, ya lo eliminé ¿Quién habrá sido? Es que No me doy apellidos La gente está Se han pasado No, no, no Se han pasado Se han pasado Se han pasado el link No, se han pasado el link Me imagino Esas ingresantes Sí Tienen que prepararse Pero bien En la academia Todo Calcular Yo creo que más que todo El examen Es estrategia Porque tiene Una metodología memorística Si no me equivoco En gran parte De los cursos Hay cursos que no Que no son Hay cursos que no son Memoria Creo Creo No sé ¿Tú descartabas? En los de matemáticas Son los que más descartan Ven el denominador 24, 24, 24 Todos Ya el de 36 No es Para descartar No sé qué Se van calculando Creo que en matemáticas Se hace más eso Descartaba Sí En matemáticas En álgebra En geometría También Y si te ligaba Pues a veces ¿El curso que más te gustó Lógica Razonamiento lógico Porque te hizo gustar El profe Te hizo gustar el curso Sí Porque yo sentía Que aprendía Pues decía Oye sí Sí sé Yo tengo la respuesta Que el profesor Cuando pregunta Quiere una respuesta Yo la tengo Y no la tiene nadie más Soy bueno para esto Voy a estudiar este tema Para tener también la respuesta Y el profe diga Oye sí Eres el elegido Y sí Sí Es así La aprendí a la perfección Pero sí tengo la respuesta Gracias Ahí hay también Este Ahí en la etapa pre Ya Están en toda la edad De 16 17 No 15 18 Algunos Y algunos Que tienen más edad Claro Pero es que En esa edad Todavía No dominan Sus emociones Y estás Con ese chiste Que acabas de hacer No la tengo ella En 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 los chicos Hay varios Con temas serios Que entran en depresión Así por las flacas Y se desconcentran Pero ya Después van a ir Van a ir De ahí van a ir Aprendiendo De que deben Concentrarse En sus proyectos Y metas Y cuando estén Logrando sus cosas Ya van a tener Una fila de personas Haciendo cola Por ustedes Para que ustedes Puedan elegir A cuántas rechazar O a cuántos ignorar Pero cuando tienes 16 Claro No pues Ya habrás tenido Alguien ahí Pero cuando tienes 16 17 En la etapa pre Todavía no aprendes Eso pues Esos temas Todavía los aprendes Con el tiempo Si lo aprendes Cuando tienes 15 16 Vas a ingresar Sí o sí Más que todo Centrarte Emocionalmente Concentrar Sí o yo también Este tenía Yo te digo Porque también Pasé por eso Yo le dejaba De hablar a flacas Solo por estudiar Yo decía No esta flaca No sé Mucho se me pega A mí Sí Mucho se me pega A mí Mucho me habla Se ríe mucho De mi forma de ser Y como que Me da miedo Desconcentrarme No la hago Y le dejaba de hablar Le dejaba de hablar Claro Claro Y me dejaba de hablar Me ponía a estudiar Dejaba de hablar Y me ponía a estudiar Y ya pues De esas Así hubo unas Tres Dos Me las dejaba de hablar Y también no me hablaron Habrán pensado No sé ¿Por qué me habrá dejado de hablar? Y una sí Me empezaba a hablar de nuevo Me decía Oye ¿Por qué no me hablas? Y yo no No Es que estoy estudiando Ah ya Pero ya en la universidad Ya ves Ahí sí Lo haces con todo Sí Sí No a mí Se me ha pasado Yo a los 15 y 16 Pues Nada Solo estudio nomás Se acercaba Alguien Rechazaba Hasta que Venga La universidad Ahí sí ya Claro Concentrarte 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 Al 100 Y Estratégicamente Saber qué cursos Te van a servir Cuántos puntos Necesitas Y qué Cursos necesitas También para Los que te sirvan Para tu carrera Por ejemplo Por ejemplo Si no te sirve tal curso Entonces Ese curso Reemplázalo Por otro curso Que sí te va a servir Y ese curso Ese tiempo Que vas a quitar De tu horario De tal curso Reemplázalo por uno Y ese Ese nuevo reemplazo Incluso lo puedes estudiar Dos veces Porque ya tienes Un nuevo espacio Y estudias dos veces El mismo tema O puedes ingresar A diferentes clases No sé cómo será ahora El ingreso de clases Creo que también Se puede ingresar ¿No? En tu caso Que dices que tienes Cuatro profes de economía Y entran a todas las clases A ellos Les tengo Todos están agrupados En un mismo grupo Y a ellos ven Si ingresan En la clase de la mañana Si ingresan En la clase de la tarde O en la clase de la noche O si ingresan A este link Por decir Para este link Yo había avisado Hace dos días creo O el domingo No sé Yo avisé Va a haber una entrevista Ya Nada más Y El día de hoy No ha habido nada de clases Nada de clases Motivo Bueno El día de ayer Ha habido Quien dio el nombre De Mexmec Pues ya no está con nosotros Entonces He estado viendo Todo eso Está ocupado Y Y no ha habido nada Entonces Esta reunión Y como ya había quedado contigo Y sé que no Para que ocupado también Dije No Tiene que Tiene que darse Entonces Te escribí Dije A ver Si es la próxima semana O esta Me dijiste que normal En ese En ese momento He enviado recién A ellos Para que entren Claro Y hay algunos Que me están reclamando Ya por internet Quiero que avises No tengo internet Se me dio el wifi Era de recargarme Mis megas Pero ya De ahí sale en youtube Lo ven De ahí sale No pero quieren estar En el zoom Dice No sé Creo que es otra sensación No sé Porque A veces hay clases Que se editan por youtube Yo tengo clases en youtube De los profes Entonces Está oculto obviamente Para la gente Que está en el grupo Y ellos lo ven Pero me dicen No Queremos clases en vivo Clases en vivo Igual Mira acá los tengo todos No hacen ni desastre No pueden hablar Nada Pero o sea Yo digo Está bien Lo que Lo que dijiste De dejar la libertad De ellos De elegir A qué cursos ingresar O con qué profes ingresar Claro Claro Que yo sepa Antes en las academias Te formaban Te ubicaban Te ubicaban Según tus puntajes Que sacabas en los simulacros Te decían Por ejemplo Como era examen Examen A y B Nada más Letras y ciencias Decían Ya Según estos puntajes Estos estudiantes Van a ir al aula A1 Y estos estudiantes Al aula A2 Estos estudiantes A B1 Estos a B2 O a este No sé Depende del ciclo Este ciclo repaso Y pasaban lista Y te decían Ya Están aquí Y ponte que tú eres del B Y querías entrar al A En un curso Que te decían No, no, tú eres del B Algo así No te permitían A mí una vez Quise entrar a otro Y me dijo así El encargado No puedes entrar Y le dije No, es que Yo ya Ya sé a qué cursos No ingresar Y a cuáles no Para repasar Porque solo tengo La oportunidad De dar un examen De admisión Nada más Y quiero Hacer las 10 preguntas De este curso Y por eso estoy viniendo Ah, ya entran Entonces menciono En mi academia Si eran flexibles Hablando En el sentido De la media Claro Yo que he sido Coordinador En una academia Y me he dado cuenta De lo que tú estás mencionando Porque había profesor De geometría Por decir Y algunos que ya Matemáticas no iban a hacer La mitad del aula Se quería ir O se iban Algunos No iban No había receso No, había receso Se iban Y yo me quedaba Con 50 O sea Mira, yo he sido Coordinador En una aula Que tenía Que era Era una cochera ¿No? Un garaje Ya Y cuando era recreo Eso no salía A la calle Recreo Y de ahí Traen los Estaba al frente Ella de la UNED Ya no podía Se iban Y el profe Se quedaba con 50 Luego La mitad Claro Claro Iniciaba El inicio del ciclo Eran 100 alumnos Y terminabas El final del ciclo Con 2 Al inicio del ciclo Todos calladitos Nadie se conocía Y andaba Fin del ciclo Pucha Un griteño Las clases en Olimpo Eran Al final del ciclo Sí Actualmente Ahora que me dices eso Hay una academia Que se llama así Olimpo ¿En serio? No sé Esperemos que estudian Pero sí Escuchamos Y así Ese es el mundo De la pre Prácticamente Terrible Hay gente Que ya Está por primera vez Hay gente Que está Postulando Bastante Y Pucha Esperando 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 Que Que los muchachos Ingresen No sé Si alguien A ver Quiere Lanzar una pregunta Para activarle su audio A ver si Es que Si es valiente Me voy a arriesgar A ver quién Nadie Levante su mano Le activo su audio Y lanza su pregunta Y mira Dónde estaba Dónde estaba Lo valiente ¿Han dado examen De admisión virtual En la nacional? ¿Virtual? No Todos los exámenes Que se han dado Son presencial Pero CEPUN ¿Te acuerdas que CEPUN Había Sumativos, ¿no? Primer sumativos Sí Y actualmente No hay sumativos Ya no hay ¿Cómo es? Hay un solo examen Como ordinario prácticamente Pero dan su examen virtual Dan unos exámenes simulados Virtuales No simulacros Simulacros Virtual nada más Y ahí Ah, los simulacros Y el final El examen de admisión final Ese sí es presencial Ese sí es presencial Todos Todos son presenciales Luego he comprado su Eso Algo para que detecten metales Algo así A comprarlo un detectable Para que revisen Y todo eso ¿Te lo viste? No, no sé Pero me parece bien Seguramente Me parece bien Si se han comprado eso Las fichas Todo eso Pero No sé si estará funcionando Nunca has cuidado, ¿verdad? En el ONT Nunca has cuidado A un examen de admisión Sí he podido Pero No, me da pereza No, no iba Sí, porque Lanza comunicado ¿No? Aquel que quieres Cuidar el examen de admisión A ver Y luego hacen un sorteo Entre todo lo que quieren Pero ese es Este, nos convocaban Para el examen de CEPUN Para ordinario No No he visto que convoquen ¿Cómo harán? A veces En mi facultad Siempre he llegado Bueno, yo he escuchado Que lanzaban Dos veces no me he escuchado ¿Para ordinario? Para ordinario Sí Para el CEPUN No, no tan Para ordinario, sí Yo por ese punto Sí, más que todo Sí he visto que Llaman A los de primer año Segundo año Los que recién ingresan ¿A ellos los llaman Para cuidar, creo? No Sí Yo he conocido Yo he conocido Tercero Yo he cuidado O sea, yo sí he cuidado El examen Ya, pero ahora que Que estás en sexto No les comunican A los de quinto Sexto Séptimo También me he comunicado También he comunicado Recientemente Pero dije Voy Pero ir En todo esto de pandemia Como que bien difícil ir Entonces lo que Prácticamente Les dije Ya, si no hay nadie Me llaman Porque te pagan Pues no O sea, te pagan Luego de dos meses Pero Pero te pagan ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan por cuidar? A mí me pagó 120 120 soles Por cuidar Ese día Nada más De seis de la mañana Hasta una de la tarde Nada más Ala, no sabía Que pagaban por cuidar Ahí sí, iba Pero te pagan Luego de dos meses Tienes que esperar Tienes que ir a ver Además Tienes que ir a ver Ya te enviaron Si no vas Ya fue Se lo llevan Se lo llevan Los de los Así Así hay valor ¿Tú qué le recomendarías A los chicos Pues que Que no se sienten confiados Porque Hay varios Que no están confiados Que ingresen Se dicen No voy a ingresar Están pensando ya No voy a ingresar Depende Pues Es que tienen que prepararse Desde el inicio Cuando uno ha estudiado Y se siente Claro Cuando uno ha estudiado Sabe qué temas conoce Va y postula Confiando en sí mismo ¿No? Sí O a dar pelea Pero esa confianza Yo creo que se va forjando En los simulacros Conforme vayas Sacando los puntajes En los simulacros Una vez que Vas haciendo simulacros 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 No los votes Pues esos simulacros Guárdalos Porque sabes que En cada simulacro Hay preguntas Que no las has hecho bien Que las has dejado ahí Mal Y que terminando el simulacro Capaz las corriges No lo sé Pero igual Ya tienes tu grupo De simulacros Y en cierto tiempo Donde ya estés más cerca Al examen Como que ya repasando Los temas No estudiando nuevos temas No repasando Empieza a resolver Todos esos simulacros Que has guardado Desde el inicio Tus 50 simulacros Y haz De nuevo los exámenes Y para que vayas viendo De nuevo los mismos errores O nuevos errores que tengas Y vas repasando Cada simulacro Que vas resolviendo Siempre va a haber un error Y tu objetivo es Que uno de esos 50 simulacros Que tienes acumulados Te salga perfecto Pues Todas las Que has marcado Te salgan bien O mínimo Dos, tres errores Entonces vas ahí Ahí vas repasando los temas Estudiando quizá Algunos temas Que no has tocado Y practicando Más que todo Lo que es Dar un examen de admisión Cronometrándote también Por preguntas El entrenamiento Para dar tu examen de admisión Ahí Y ya según eso Vas agarrando confianza También Sí, hay muchos Que no revisan simulacros Dicen No Tienen miedo Y acá Mira En la academia Yo no Yo les envío Simulacro Y solucionario Y les digo Bueno, ya Tú ve A qué hora lo desarrollas Recuerda que son Tres horas Y tú revísate Ya sabes que Cuatro puntos Es una pregunta buena Menos uno Es una pregunta mala Y la verdad Que no sé Si lo estarán haciendo Espero que sí Porque si no No ingresan Pero yo hago eso Les envío No hay No hay cómo vigilarlo Eso es lo que Para vigilarlo Para ver qué tal van Cómo vas Para avance Pero ya Porque imagínate Estás revisando Si es un champón Depende de cada uno Ya A qué carrera Está postulando Si la carrera Que están postulando Les gusta Les apasiona Van a Esforzarse También A entretallar Muchas cosas Ahí Yo creo que Lo primordial Es Antes de entrar A prepararte Tener bien en claro Qué es lo que te gusta A qué quieres estudiar Y si no No tienes claro Y empiezas a prepararte Y en el camino Vas descubriendo eso Pues Pero sí La academia Sí sirve No es una pérdida de tiempo La academia Te va a servir bastante Porque Te tienen constante actividad Estudiando Conociendo nuevos temas Te tiene ahí activo No te tiene dormido La academia Es un estimulante Para que sigas Haciendo Para que tu cerebro Siga haciendo ejercicios Hay algunos Que han terminado El ciclo 2022 Y se han dado Su vacación Sus semanas Sus dos semanas Y Algunos se han dado cuenta Que Acá En bachiller Las clases han continuado O sea Hubo El último examen Fue el sábado Y el domingo Hubo clases Así Del primer tema Y el lunes Igual Siempre ha habido Porque hay algunos Que están Que me escriben Bueno ¿Cuándo empieza el ciclo? Me dicen Pero el ciclo ya empezó Y pucha Y no sé Ya Como tú dices Depende de cada El que quiera ingresar Va a estar ahí Va a estar ahí Y ya Pues Yo confío En ellos Que sí están estudiando Yo Yo creo Que sí están estudiando La verdad Y espero que sí También porque si no De ahí No hay ingresantes He revisado Este último ordinario De los que me han enviado Su foto Porque Acá no es como Como las otras academias Que Que para que te inscribas Te piden la foto Al inicio Acá no es Más que todo Por la logística Acá Ingresa Yo me contacto Con él Lo felicito Y le pido su foto Y así Si él quiere Me da su foto Algunos que no me han dado Pero también Como esta vez Yo no he podido Revisar Los chicos Yo les he dicho En el grupo Que les digo Los que han ingresado Me escriben Así de frente Y ya Me han escrito Los que han ingresado Y me han escrito 42 Bueno Recientemente Que ya he hecho Unos afiches Ha habido un chico Que me dice Profesor Acá otro ingresante Falto yo Y me ha enviado su foto Ya tengo 43 43 ingresantes En este orden Y No es un No es un número Pequeño O sea Viéndolo bien Es un número grandecito Si Claro Imagínate los 43 Un poster Un poster Un fotos Bacán Si 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 Tienes que darle con todo Esta vez va a haber más Todavía Que este es Recién esta que crece ¿No? Esta es la etapa Donde había más interesantes A ver El ordinario pasado Bueno Me habéis dicho El proceso 2021 2021 O sea Todos los Cachimos de 2021 En total Yo he tenido Dos Más de 200 Inversantes En total En un solo Ah ya En total O sea En total 2021 1 2022 Cepum Ordinario Extraordinario Más de 220 Porque yo he creado un grupo de Whatsapp Y ahí me sale el menú 220 Creo Por ahí Ahora Para este Proceso 2021 2022 Ya Estamos en 2022 El proceso 2022 Como te digo Hay 43 en este ordinario Que aún no reviso Me faltan algunos más revisados Pero En el Cepum Ha ingresado Algo de 50 Mala Entonces ya Ya casi Voy los 100 Faltaría 100 más Para el otro proceso Y me faltaría Buscar a los alumnos También tengo que buscar Más alumnos Pero Pero sí Hay gente Yo creo que hay gente acá Que Autodidacta Pues no Hay gente que quiere ingresar Acá no te venían A matricular A tu papá No nos han matriculado A sus papás Y solitos ellos Han llegado Sí Lo que Lo que faltaría En la etapa Pre Es En sí en general Creo yo Es una Un curso De Técnicas De aprendizaje O estrategias De aprendizaje Claro Eso Eso Es que no hay No hay quien Voy a sacar mi libro Técnicas de aprendizaje Nivel pre En mi academia Cuando yo fuera En mi academia Va a haber así Un taller De técnicas De aprendizaje Una hora Semana Yo lo que sí He sacado Recientemente Es sobre Salud mental Va a haber un Un espacio De salud mental Para todos También Se necesita eso Para Lo de las técnicas También También se necesita Y Me acuerdo que Vi un chico Puede técnicas Que ese es amigo Mío Le pregunté Y me dice No, ese es un curso Que he estado vendiendo Te vendo el curso Y tú lo dije Y yo pensé Que él estaba Dictando ¿Como un curso De técnicas De aprendizaje? Algo así Me dijo Algo así Pero el padre Ha metido en redes De mercado Sí Eso está en internet Técnicas de aprendizaje Todo está Todo está en internet Todo está en YouTube Esas técnicas De lectura rápida Entonces he escuchado Sí También he visto Esas técnicas De lectura rápida Pero todo Ya está en internet Todo 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 lo encuentro En internet Encontré Sobre neurociencia Neurolingüística Es que hay una Memoria Cómo potenciar Creatividad Esas cositas En mi etapa Prima Me encontré En mi etapa En mi etapa Pero al final Sí También hay eso Hay eso Cómo potenciar La creatividad La memoria Y ahí Esas cositas Yo lo fui Yo fui a tu colegio A agradecer Sí Iba Entraba Saludaba Al profe Y Y ya Pues no Me dejaba pasar No sé si te habrán Enseñado También que eres de ahí Daniel Daniel Alvarado De arte O Leonor Barren Mejía Una monoprenita De comunicación Ella sí Leonor Es bien estricta La profesora Si no Y otros profesores También Rosa Marco CTA Sí Pues También 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 Ella Con ella Siempre Paro Comunicación Por ahí La profesora Edito Rezarmas De matemática El profesor Centurión De educación física O Landers También había Si he visto Pero no No me había Soñado Sí Y el auxiliar El Chiu Creo que ya Ya murió creo No había muerto Todavía Está vivo Por ahí Pero Del San Juan Y más profesores Profesora Mirta Hay varios Te ibas Y ahí Hablabas De eso Pero Tiene que También Tener un sustento Científico Para hablar De esas cosas Sí Me acuerdo Que Lo tenía La referencia Biográfica Pero ya De ahí se me ha perdido Quedó en video Nada más Y ahí está En YouTube Cuando he ido Hacia San Juan Regalar libros De ese punto Y actualmente También O sea Hay gente Chicos Que han ingresado Y me han donado Sus libros Y me han estado donando Mira Y ha habido chicos Que también quieren Vender sus libros Entonces Me han estado donando Bacán Y los que quieren vender Yo les he estado apoyando Publicando Y en eso Los que están donando Me dicen O sea que Te donamos Y tal que lo vendes Uy Ya desde ahí He dicho Ya solo donación Y ya Los chicos Me dicen Profesora No pues Están que me donan Entonces Ya Y algunos Ya Más adelante Pero cuando ya Tengo los libros Que han donado Se hace sorteo Pues nuevamente Yo ya he hecho sorteo Para regalar libros Y yo Me regalan Pues no me regalan Yo los regalo Nuevamente Y sorteo Pues no sorteo No sé Y así Con los muchachos A mí si tienes libros Ahí ¿Qué te pasa? Y yo Este hay varios Mira Acá hay varios Que se han quedado Hasta ahora No sé si tienen Alguna pregunta Muchachos Algo Mira está Casa Daniela Escobedo Evelyn Giovanni Gustavo Harold Haley Hanna Hanna es reciente Recientemente Le agregaron Grupo Hanna Giselle Le agregaron Le agregaron Luz Maribel Maribel Mayle Camboa Pamela Piero Polo Ricardo Esteban Víctor Visconde Suma Alexandra Y ahí Estaban Y ahí estaban Preguntando ¿Te han preguntado Algo? Sí Ahí va Varias preguntas Te voy a leer Desde el inicio Me estaba preguntando Cosas que No vienen al caso A mi parecer Como por ejemplo Bueno Han dicho Acá Piero dice Piero Briseño Dime gracias Papi Luego dice Va a haber conmoción Es famoso Dice Víctor Víctor André Acá dice Piero De nuevo Duco Mogli Ya nos quieres votar Ya nos quiere votar La fama Paralizado Ah cuando te quedaste Paralizado Augusto Renato Dice No lo conozco Jennifer Muñoz Dice Que emoción Ya se fue Jennifer No se necesita Díganle que me venda patos Ah Este seguidor Ha visto el último video Ha visto el último video Víctor André Que llame a Moff Dice Piero Briseño De nuevo Que te enamorado Piero De nuevo Piero Briseño Que llame a Moff Un rato De nuevo Johnny Saavedra Dice Ah ese es Augusto 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 Renato Dice ¿Cómo fue la adrenalina Que sentiste al autoexamen De anuncio? No había tanta adrenalina Estabas tranquilo Relajado Tranqui Tranqui Recontra Tranqui María Es que así es Más emocional ¿En qué academia Se preparó Max Plan Piero Piero Briseño Ha hecho bastante Preguntas Taciana María Dice ¿Qué estudia Educación secundaria Lengua y literatura? Jennifer Jennifer Muñoz Jennifer Muñoz Mis saludos Profesor Taciana María Lo vi en YouTube Anónimo Ya le dije Su nombre Ya le dije Su nombre No fue ella Ya no está Creo Ya Creo que Ya no está Uy ya Que enseñe Machimay Dice Jaja Él puso Uni Y era De la UNT Claro Va a jalar gente Dice ¿Qué ciclero Profesor Ah ya Luego dice Es bonito Estar en la U Presencial Escucha Eso pregunta Taciana Si es bonito En la U Presencial Te vas a la gallera ¿Sí o no? Tú eres Tu faculteta Por la gallera ¿No? Sí Ahí Ahí no vamos Ahí hacen Sus actividades Gincanas Bingos ¿No? Víctor Andrés Dice ¿A qué carrera Ingresó Profes? Educación secundaria Lengua y Literatura Taciana María En todo aspecto Eso Uno solito Debe aprender Piero Briseño Dice Que diga La edad No te digo Piero Briseño Está enamorado De Mow Porque Que diga La edad De Mow Y dice ¿Quieres decir Que es la edad De Mow Romero Lo vi grabando Sigo esperando Que salga El video Dice Romero Y tiene que Sigue esperando Dos semanas O un mes Más o menos Escobedo Renzo Dice En el video De universidad Privada Estatal Seguidor Seguidor La UNT Sí Igual como la mostró Bueno Yo creo que sí Está un poquito Hay más Hay más cosas Para visitar Sí No 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 Aparte El gimnasio La facultad De Derecho Derecho Y lo han dejado Ya están construyendo Ingeniería civil Se han construido Dice Sí Igual Oye En ese video En ese video Hay bastante lugar Para que las parejitas Vayan a visitar Claro ¿Cuál En cuál En de De Los Del titán Y De la piscina Ah sí No había video De esas cosas Veo Nadie hacía eso Lo dice Nadie Dice Es youtuber Pregunta Es youtuber Por acá Harold Harold Dile Dónde está Mowling Dónde estará Escobero Dice Después sacaron Los resultados Del Sepúm Completo Lo ratificaron ¿Con cuánto puntaje Ingresaste? ¿Con cuánto puntaje Ingresaste? Yo con 143 Dice Luis Enrique ¿Dónde dictas? Dice Casi Casi La malogro Porque acá Ya Venden Photocheck Dice Que vote Su hogar Dice Piero ¿Qué hace Molly? Digo Piero Mira Piero Briseño Está enamorado De Molly Polo Arroyo Dice Estrénenlo Creo que ahí Se refería A A La clase Siempre Porque No lo puedo Entender Es la única Manera en la que Se puede Interpretar Es la única Puedo Acá la chica Del primer Puesto De No ingresantes Que malo Dice Ya es el segundo Que doy Ya salí del Cole Me metí A ¿Cómo se Llamó? ¿Cómo se Llamó? No Pobrecita Ah Pero sigue Acá Sigue aquí Y aquí Sigue aquí Y aquí Sigo Por mi tercer Ciclo Que inicia El lunes De nuevo Claro Pues el lunes Ya empieza Este lunes Empieza Nada Darle Darle Con todo La chica Dice Tengo que olvidar Al tóxico Obviamente Hace rato Era Se pasa Ahí Perdió A la futura Señora Cholas Dice Ah Cuando Cuando Estaba diciendo Que te alejabas Estás leyendo Desde el inicio Luis Sánchez Dice Altamirano Te quiere Tu barbache Quién será Por acá Yesenia Dice Saben Cómo es eso De la doble opción Doble opción Oye Esa es doble opción No Esa es la segunda opción O tu puntaje No te alcanza Para la primera opción Va a ser la segunda opción Siempre Algunos dicen Pero yo Profe Tengo más puntaje Que el primer puesto De mi segunda opción ¿Cómo es posible? No haber ingresado A esa segunda opción No sé cómo hacer eso Y tendrían que averiguar Eso Eso es Así O sea Los que ponen La primera opción Por decir La carrera De lengua y literatura Entonces Ellos son los primeros Que van a escoger Las cinco vacantes Pero hay vacantes De segunda Para los que pusieron Segunda opción Lengua y literatura Pero tú no sabes Quiénes habrán puesto De segunda opción Lengua y literatura No sabes Quiénes serán Y cuánto puntaje Habrán sacado Entonces De toditito Los que han puesto Segunda opción Lengua y literatura Y no han ingresado Solo ingresa El primer puesto Pero si tú tal vez Pusiste Segunda opción Lengua y literatura Sacaste 200 puntos Pero por ahí Hay otro que Sacó 210 Ingresa el de 210 ¿Solo uno nada más Ingresa por segunda opción? No Ingresan dos Dos o tres Dependiendo De las vacantes Dependiendo De las vacantes Lo que pasa es que Hay un cuadro de vacantes Quince vacantes Dan para ordinar Si esas quince vacantes Se ocupa De los que pusieron Primera opción Vacán Bueno De acuerdo al puntaje Pero si solamente Los que pusieron Primera opción Ingresan diez Hay cinco vacantes Que sobran Y esas cinco Se ocupan Con los que pusieron Segunda opción Pero solo Los primeros puestos De los que pusieron Segunda opción O sea No es porque O sea Pero Dicen Yo saco unos puntajes Que todos los de literatura Juntos Algo así Y no es así No porque O sea Él Hay otra gente Que ha puesto Segunda opción También Pero sacó más puntaje Que él Y ahí lo fui Por eso que no ingresa Con muchacho Dice Víctor Andrés Dice Pregúntale Profe No quisiera Dar clases En machinería Bueno Algún día Leandro ¿Cómo mejora La concentración? Dice Leandro Uf Primera hay que olvidarse La toxia Acá mira Giovanni Me ha escrito un textazo Tengo una pregunta Giovanni Jara Yo ahora estoy En cuarto de secundaria Mira Ya Ya vamos a estar En horario De no protección Almendó Tengo una pregunta Dice Estoy en cuarto de secundaria Y quiero postular El otro año En septiembre En la UNET Para ingeniería industrial ¿Qué consejos Me puede brindar? Cuarto de secundaria El otro año Quinto Va a dar el examen De quinto Depende también No había examen De quinto ¿No? Sí Examen de quinto Sí Sí Depende En qué colegio En qué colegio Está también Pues Claro En colegio preuniversitario O colegio nacional Como el San Juan Depende En qué nivel Está Y ingeniería Civil Dijo Ingeniería industrial Industrial Depende 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 del nivel De colegio Y si está En un colegio nacional Donde no te enseñan Un nivel Como para postular Que se vaya preparando Pues En ciclo En ciclo Preuniversitario Escolar Creo que hay Especial para ellos Para Cuartic Que se vaya preparando Que se metan En los repasos Y que vean La realidad Métete A las academias Depende Mira Depende del colegio Donde estás Todo se puede Generar una estrategia Dependiendo Donde estás Todo se puede mover Mira Claro Ya Este Si está En un nacional En los nacionales Hay flexibilidad Hay una flexibilidad Por parte Si los profesores No son flexibles Puedes hablar con el director O el subdirector No sé Para comentarle Que quieres prepararte Para la universidad Y todo colegio Quiere que sus estudiantes Ponte que ingresa Tu estudiante Que está en tu colegio A la universidad Para ellos Les conviene Porque Les hace dar Una buena imagen A su colegio ¿Sí o no? Prestigio 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 Ya pues Entonces ellos Como que te pueden Dar la mano Por ese punto Como para que no le des Para que te concentres Más en la preparatoria Y Y te pueden dar ahí Ayudar Con los horarios Del colegio Capaz Entregar tareas Tener un poco Más de tiempo Quién sabe Te pueden ayudar Se puede conversar Y Pero enfócate En la preparación Si es que quieres ingresar Un año de preparación Está bien Enfocándote Al 100 A darle Giovanni Giovanni está en colegio En Esperanza Es nacionales Ya pues Puedes hablar Con tu director Claro Y Y más que todo Los nacionales No sé si decirlo No No lo digas No lo digas Bien entendimos Bien entendimos Solo te puedo decir Que Te pueden dar la mano Nada más Te pueden ayudar Así Te pueden ayudar Nomás te puedo decir Para que te apoyen Para que tú Puedas prepararte En la pre Y estar enfocado En tu examen de admisión O sea Ya es como que Es una nueva etapa El colegio te va a apoyar Y si no te apoyan Legalmente Te apoyo yo Te apoyo yo Te apoyo yo Buscas una forma En la que te puedan apoyar Lo dialogas con el profe Y ahí ves Giovanni pregunta ¿En qué academia Me dio preparación? Giovanni Estás acá ya ¿Por cómo? ¿Qué pasa? Mira Por acá Harold pregunta Dile si conoces Esquerra ¿Conoces Esquerra? No No conoces Ya Y así Por acá dice Profe Víctor Dice Profe ¿Importa mucho el colegio? Porque yo estaba En colegio preuniversitario Juan Pablo Uy Y dice Ya bueno Y dice algo Que ya sabemos Qué va a decir Y luego que entra A la academia Y pues Entró en blanco Depende Depende Hay colegios Que son preuniversitario Dicen preuniversitario Pero no Realmente no lo son Pues Aparte también Del estudiante Si es que el colegio Si es preuniversitario Con un nivel de pre También tiene que estar Atendo Y prepararse Valorar a ese Ese colegio pre Aprovecharlo Sí Y eso es Todo lo que han escrito Que han hecho De ahí Más cositas No han dicho Mucho La verdad Tal vez tienes Alguna pregunta Johnny Yo Una pregunta Para ti O para ellos En general Para ellos No sé Como gustas Para ellos ¿Qué tipo de enseñanza Les gusta? O sea Capaz De todos los profes Hay uno que les gusta mucho ¿Por qué les gusta mucho Ese profesor? ¿Por qué recuerdan Mucho a ese profesor? Va muchachos Pueden activar su micro Porque cuando estás en la pre Te estás preparando Y hay un profesor Que te gusta Como enseña siempre Y ese curso Lo aprendes Ya ¿Pero por qué te gusta? Esa es la pregunta ¿Por qué te gusta su enseñanza? Porque da risa Porque es más relax Ya Buena, buena, buena Cote Lo voy a apuntar acá Mira Voy a apuntar Sus comentarios Para hacer una tesis Para que mejore la educación Hola ¿Puedo hablar? Hola, Carlos ¿Cómo estás? Hola Buenas noches A ver A mí Cuando Bueno, yo estaba en pre-quinto En la MAX también A mí O sea Yo voy a un Al área de letras Pero No me gustaban mucho Los números Pero aún recuerdo Al profesor de física Que Dios mío Yo amaba a ese profesor Con él Le agarré el gusto A la física A pesar que me vienen Dos preguntas Pero bueno Es que era muy didacta A pesar que me sacó del aula ¿Pero por Por qué O sea ¿Por qué te gustaba? Dices ¿Cuál era su didáctica? O sea ¿Cuál era lo que te atrapaba? O sea Sacaba los alumnos en la pizarra Por ejemplo Me acuerdo que Hizo Las fórmulas de Movimiento rectilíneo Uniforme Y variado Entonces Nos hizo aprendernos De memoria Y yo me había olvidado Que teníamos que aprendernos Y entonces Nos sacó la pizarra Así uno por uno Toititos Los del aula Que eran como Ciento Ciento veinte Por ahí Uno por uno Así Primero voluntarios Y luego yo en ese proceso Estaba aprendiendo Aprendiéndomelo Pero me olvidé En la última fórmula Y me sacó de la hola Pero luego Ya cuando salí Le dije Profesor Disculpe Para la otra clase Que lo pueda salir Me dijo Que ya No Como si no hubiera pasado Nada Y yo bien Bien asustada Pues no Por lo que había pasado Y ya Y desde ahí Le gustaba sacar A los alumnos Y no entendíamos O resolver con él Y él nos decía Y así Y bueno Personalmente Me gusta la interacción Ya En lo presencial Y cuando estaba En prequinto Pues Te estoy hablando De marzo Veinte 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 Ahí nos damos cuenta Lo importante De la presencialidad Sí En cambio virtual Es diferente Porque Por ejemplo No lo entiendo Yo salí de colegio Y me fui directo A Sepú O sea Mi clase terminó Un viernes Y ya El lunes Yo ya estaba En clase de Sepú Así Fue Fue como que No tuve tiempo Para nada Y me quedaba dormido Todas las clases Y Ya pues Mi primer ciclo Prácticamente Ni lo Virtual Fue tu primer ciclo No presencial Sí No, no, no Virtual A ver Yo estuve en prequinto Eso fue presencial Antes de la pandemia Ajá Y tu primer Sepú Y Sepú Sepú fue Fue Mi primer ciclo Fue virtual El segundo También Y el tercero También Sí Ahí Los tres Te quedo dormida A la gente Solita No, no, no Ya en el segundo Ya me puse seria Ya pues Pero igual Me quedé por un punto ¿A qué estoy? En el segundo Ya estabas acá No, en el primero No, mamá Ah, es el primero Acá se dormía Pues Andaron el INS Ya pues Acá se dormía Acá se dormía No, sí Yo Conscientemente sí O sea, ni le prestaba atención Por eso Cuando me saqué Me saqué Sesenta y tres Sesenta y uno Qué buena De ahí ya Me quedé ahí Ya Di el ordinario Me quedé por cinco puntos Sin querer Yoni Sin querer Yoni Estás haciendo Exponiendo cicleros virtualmente Maltaza Ya no importa Es bueno que solo sale tu voz Exacto Y sigue A ver otra persona Gracias por tu participación Luz ¿Quién más Que quiera Responder lo que pregunté? Quizá por ahí estaban Querían Aquí 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 Ya ¿Qué había preguntado? Qué profesor Me encanta Me encantaba El profesor Marlon Bejarano O sea, sus fórmulas De razonamiento lógico Se me quedaron Impregnados Desde marzo Del año pasado ¿Por qué? ¿Por qué te gustaba? No te digo Mira Lo primero Hacía reír Y te hacía Unas didácticas Para que se te queden Pegado a las fórmulas Me han puesto En Bersalius Y me quedaba En nada En física Y en química Porque a veces No entiendo Ya llevo Tres ciclos Y he ido A dar vergüenza A tomar el examen Te digo Sin querer Estás exponiendo Sí, claro Que virtualmente Gracias ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dijiste Que te llamaba? No dijo André ¿Cómo? André André Gracias André Debes hacer Es poniendo cicleros Virtual Estaría bueno Pero así como Anónimo Pues anónimo No ¿Alguien más? ¿Alguien más? Te digo tu nombre ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién habló Recientemente Ahorita que he dicho Debo hacer De poniendo ciclero virtual Plus 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 La misma Que malo ¿Alguien más Desea participar? ¿Quién habló? ¿Alguien más Desea participar? Nadie más Ya Está bien Ya eso fue todo Entonces Así Sin querer Sin querer Uno te ha dicho Tercer ciclo Otro te ha dicho Desde marzo El siglo pasado Todo lo que uno Te ha dicho En 2020 En 2020 Vamos Final de 2020 Pues son lindos Yo les pregunto una cosa Y responden Reponen Datos que no No les he pedido No me expongo Tanto que no quieren salir No Esto si quieren salir Si quieren salir Y ahí están Gracias Exponiendo ciclero Dice Antes decía Que A ella Le debe haber gustado El propio De física Aparte de sus fórmulas Hay una formulita Que es distancia Es igual a velocidad Por tiempo Que es D es igual A V por T Que Nemotécnicamente Te dice Deseo verte No 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 es 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 Los profes Hay varias ¿Cómo? Sí Hay triangulitos Dicen Hay varias Hay Deseo verte Dios Todo lo ve Dios te ve Date la vuelta Hay de todo En realidad Hay diferentes Mnemotecnicas Y puedes inventar También Tu propia Mnemotecnia Piero 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 está que se ríe Uy Creo que se te va Paralizado Ríe Y Piero Piero que te van a preguntar No participó ¿O sí? No participó Todavía Piero Te escuchamos Desde acá Llamando a Piero Vamos Piero No tiene audio Es un problema También Yo pensaba Hacer clases Que Con cámara Encendida Les dije Ya chicos Clases con cámara Encendida No profe Me bota el zoom Si veo mi cámara Luego no profe Que se enamora O que Muy feo Me asusto Acá veo varios Que si son Dimos Ya a tiempo No lo voy a delatar Ustedes solitos Se delataron Por ahí Unos cuantos Si veo varios Que son Ya tiene tiempo Creo que No sé Voy a Ya Noté Ya quién es Opa Está más estricto Con ellas No le des Que ingresen Yo siempre les digo Ya quiero que ingresen Ya no quiero verlo Y ya Ingresen ¿Sabes algo De cuándo va a ser presencial? Nada Nada Creo que El examen Las clases Las clases Agosto Agosto Del 2022 Ya van a ser presenciales Ah se ha dicho El boyo ¿No? Agosto Del 2022 Así Marzo Dicen algunos Agosto No se sabe Agosto Según lo que han informado Agosto del 2022 Presenciales Sí 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 Listo Yo siempre Yoni ¿Alguna otra pregunta? A ellos A mí No sé Nada Nada Para cerrar También Acá Estamos En tus últimas palabras No Palabras de despedida Esto no es un adiós Sino un hasta luego Allá los muchachos Los que te van a ver Los que te están viendo ahorita Futuros postulantes Todos son futuros postulantes Recién Empezando su ciclo Prácticamente Dos semanas Futuros ingresantes Futuros ingresantes No se olviden de enviarme su foto Muchachos Si ingresan me envían su foto Porque No sé quién es ingresar Dale Es tu última palabra Yo les Les aconsejo que Elijan la carrera Que más les guste Y Y traten de Concentrarse al 100 Y buscar estrategias Para dar un buen examen de admisión Concentrarse en los cursos Que les va a servir para su carrera Que les va a servir para su carrera Y Y a darle con todo Confianza Desarrollen la confianza En ustedes mismos Ya Ya está Ingresan Muy bien Bueno Agradecerte Yoni Por este Por este pequeño espacio Que has tenido Para Estar con los muchachos Que te escuchen Y para poder Bueno Grabar ¿No? Y Tenerte en la plataforma Hay muchas personas Que lo van a ver Y que les va a servir Estas cosillas Y ya pues A seguir A seguir preparándose A ver Gracias También a ustedes Gracias Yoni Hasta luego muchachos Cuídense Gracias Chao 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 Chao